Música Por la Gran Canaria Torres, rumbo Norte y en Oeste, donde toca la retrena, donde se baila la rama, donde dice la galería. Música Ay, es que suena la clave, que es una esquina de aliento, el sol se pone en cadena cuando en Perona se siente, se pone a bailar, que es, que tú no te pongas sola en la esquina de Perona, que es, que tú no te pongas sola, que tú no te pongas sola en la esquina de Perona, que es, que tú no te pongas sola. Música Boteñines y manises, manisea, culetos y reincidentes, muña o con un sobrino, muchachita, entriante, borrachito, tílique. Música Allí, en Habana se asombra, en poeta Belité, que quieren salir de podre, brindando a los parroquianos, comerse un perro y patro y patro y patro y patro. Que tú no te pongas sola en la esquina de Perona, que tú no te pongas sola. Que tú no te pongas sola en la esquina de Perona, que tú no te pongas sola. Música 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 Música